Y es que esta tragedia tiene muchas caras, como el caso de los familiares de las víctimas que necesitan desesperadamente, sobre todo los que están en el extranjero, de una visa para poder llegar inmediatamente y poder estar allí, en el lugar de los hechos, ayudar a las autoridades con ADN y lo demás. Hay una autorización extraordinaria para estos casos, pueden los políticos que han hablado, como el senador Marco Rubio, acelerar estos temas. Aquí está con nosotros la abogada experta en inmigración, Laura Jiménez, para hablar de este tema y de las ayudas a las personas damnificadas. Abogada, bienvenida. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, bien dentro de lo que cabe. Le quería preguntar, porque aquí muchas veces hemos colocado en nuestro programa, necesitan una visa humanitaria para X o Y persona que tiene un hijo, una hija enferma, en Cuba, lo demás. En este caso, que no tiene precedentes, ¿cree usted que se pueden agilizar visas humanitarias? Hay paraguayos, venezolanos, colombianos, personas de diferentes países, Argentina incluso. Seguro que sí, Mario. Y de hecho, mi recomendación es que todas aquellas personas que hayan tenido familiares cercanos o directos en la tragedia que ocurrió hace poco en este edificio, que se contacten con un abogado aquí en Estados Unidos o directamente, si tienen los datos, con la oficina del senador Marco Rubio, que es quien está canalizando y está agilizando todos estos trámites para que estas personas puedan entrar a Estados Unidos lo antes posible.